Sí, mire, hay dos temas que fueron justamente acordados en el plan de labor. Por una parte, el proyecto que prevé un beneficio, una pensión excepcional para los presos políticos, que me parece muy bien, si está en duda, la fecha de inicio del 24 de marzo de 1976, que es el proyecto originario de la Cámara de Diputados, y nosotros estamos tratando a partir del 6 de noviembre del 74, es una cuestión, ese es un proyecto. Esto no tiene nada que ver con el proyecto que involucra a los formoseños. No tiene absolutamente nada que ver, porque el resarcimiento de las 16 personas fallecidas como consecuencia del ataque perpetrado al Regimiento de Infantería de Montes 29 el 5 de octubre de 1975, durante la vigencia del Gobierno Constitucional de Isabel Martínez de Perón, fue aprobado en diputados y no hay dudas en cuanto a su contenido. Podemos discutir matices, algunos podrán estar de acuerdo, otros no podrán estar de acuerdo, pero no van atados los temas, no están atados los temas, porque la discusión de la pensión de presos políticos que a propósito cobraron indemnización, y la indemnización no es incompatible con el beneficio de la pensión extraordinaria, no tiene que ver con 16 personas fallecidas cuyos herederos hace 38 años están esperando que el Estado Nacional le dé una respuesta, desde el sentido común, desde la lógica, desde un criterio de justicia, no desde el rencor ni el resentimiento. Así que no puede estar atado el proyecto de la indemnización de los 16 soldados, que no son soldados algunos de ellos, inclusive civiles, como consecuencia de ese atentado ocurrido el 5 de octubre de 1975, repito, formoseños, muchos de ellos de 21 años de edad, que dieron su vida defendiendo al gobierno constitucional elegido por el voto popular que gobernaba Isabel Martínez de Perón con el otro proyecto. Yo no lo voy a aceptar, no estoy de acuerdo con que un proyecto viene atado de la mano, porque el proyecto de los presos políticos podrán 5.000, podrán ser 10.000, como dice el propio contenido, muchos cobran ya una pensión, no tiene nada que ver con estas familias de los soldados formoseños, que cumplían el servicio militar obligatorio, y que como un acto de justicia y de madurez política, el diputado se acompañó, y acompañaron muchos integrantes de la agrupación Montoneros en diputados que se jugaron para que este proyecto se apruebe en diputados y se lo traten a Cámara de Senadores, para reparar en el marco de un Estado de Derecho los males que se cometieron en democracia. Así que yo no voy a consentir como formoseño que hoy no se trate este proyecto de ley. En absoluto, si se discute la fecha de la pensión para los presos políticos, va para los presos políticos. Esto no tiene que ver con los damnificados de mi provincia. El 5 de octubre, y acá hay formoseños que están en estas bancas, por ley provincial 1395, autoría de una legisladora provincial del PJ, se recuerda al día del soldado formoseño, no para recordar a los soldados, sino para esos formoseños que dieron su vida defendiendo el orden constitucional. Y si la Cámara de Diputados, con militantes de la agrupación Montoneros, han tenido la valentía de acompañar este proyecto, acá se tiene que tratar. Un proyecto no viene atado de la mano del otro proyecto. Ese fue el compromiso. No se trata de una fecha, se trata de una reparación que se cometió en el marco del Estado de Derecho y en un gobierno constitucional. Y al que no le gusta, se puede retirar si no quiere dar el debate. Pero existió madurez en diputados y se votó. Y mis comprovinciales saben que hay familiares de los soldados que cada 5 de octubre, cuando se reúne el pueblo y el gobierno para discutir este tema, están a la espera de una respuesta del Estado. Así que yo no voy a aceptar que no se lo trate, no tiene nada que ver. Son reparaciones pero diferentes, los que están colgados hace 38 años y presos políticos que cobraron indemnización y que van a tener una pensión y que me parece muy bien. Por eso suscribí el dictamen como integrante de la Comisión de Justicia. Por eso la suscribí. Pero también para que se entienda que este sentido de reparación no admite demoras, Presidente. No tiene nada que ver un proyecto con otro. Y hoy tenemos que tratar para saldar la deuda que tiene el Estado argentino con estos formoseños, que se recuerda ya en Formosa y parecería ser que en el resto del país no ha ocurrido nada. Esto es saldar deudas del Estado nacional. Y hoy tenemos que saldar esa deuda con un compromiso político serio y civilizado como lo han hecho los diputados. Por eso se lo votó en diputados.